¿Qué es la violencia de Jalisco? Que cambien la realidad de todas nuestras familias y tantas mujeres calicienses víctimas de la violencia. Con estas encomiendas y metas, les deseo mucho éxito en su labor que prenda en el día de hoy este Consejo Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y, por supuesto, les reiteramos nuestra completa colaboración. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Jalisco está como en el 10 o en el 8 A nivel de violencia Hay otras cifras de desapariciones Hay otras que es de homicidios Por ejemplo en temas de feminicidios Estamos en 12 Desde que se colocó el protocolo En noviembre de 2012 Y en homicidios si no me equivoco Van en ciento, ciento y tantos Feminicidios contra mujeres Y se seguirá trabajando para que se investiguen Y se llegue hasta las últimas semanas Hay un número de escuelas para trabajar este año Durante todo el sexenio En el proyecto Suma por la Paz Lo que nosotros queremos es Que los funcionarios públicos atiendan bien Con sensibilización al tema Que las órdenes de protección se expidan rápido Y obviamente concientizar a la sociedad De que se elimina la violencia No solamente contra las mujeres Sino el hombre contra el hombre Los papás contra los hijos Y es un tema que tenemos que reflexionar Nosotros como sociedad